Eduardo, soy yo. Te estoy esperando desde hace un buen rato. Bye. Media Pets presenta Esto cada vez es más difícil y más cuesta arriba. Celos. Estaba ocupado por esto. No te podía atender. No te creo. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas? Hola. Para eso nos mudamos aquí. Para que ustedes estén cerca. ¿Has ir a ver a Beatriz? Clara, por Dios. Miedo. Se me cae el pelo, ¿ves? Estoy asquerosa. No le puedo dar un hijo. Hasta que apareces, tú eres amante de mi marido. Qué angustia. Tú no entiendes, ¿verdad? Los únicos hombres que no nos engañan son los que están muertos. ¿Hasta dónde vas a llegar, Clara? ¿Quieres que nos corran de este edificio también? No debe hacer eso. Yo te prometo. No. No me prometas nada, Clara. Hubo un tiempo en que fuimos felices. Clara Fantasiosa. Eduardo me ama. Me ama. Mujeres Asesinas 2.